Entrando el año nuevo y el presupuesto 2019 y el alcalde de Comunfort buscará complementar la plantilla de policías municipales para reforzar la seguridad del municipio, pero dijo que además buscará estrategias y trabajo coordinado con la Gendarmería Federal y la Policía del Estado para blindar a esta ciudad. Sí tenemos ahí un déficit en cuanto a elementos, pero estamos en coordinación con el Estado, con la Federación. Les comentaba a sus compañeros hace rato que el día de mañana por aquí va a estar acompañando la Gendarmería. Vamos a tener una reunión al rato con ellos para poder trabajar en conjunto con ellos de momento. La invitación también está hacia la Sedena. Ellos nos han confirmado. Ya con el gobierno de Estado, con el secretario Álvaro Cabeza de Vacas, tuvo una reunión hace como 15 días. También nos mandó el sumanto de apoyo con unidades de la FESPE para hacer los recorridos en el tramo carretero que les corresponde. Y obviamente, bueno, pues el siguiente año nuestro presupuesto, ver y calificar ya que pasen su examen de control los policías que lo han solicitado, completar nuestra plantilla. ¿Cuántos policías le faltan a CONFOR para hacer los recorridos? Como el 20, entre el 20 y el 30% de los elementos. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó a Navarrón.